Bueno, nos parece a nosotros que hoy se cierra una etapa muy importante, muy linda. Vivimos este día con muchísima alegría porque vemos que es un espacio de participación muy abierto. Vemos que también hay una actitud que cambió en los últimos días de mucha gente, de querer participar y querer involucrarse. Y lo sentimos, lo vivimos todo el tiempo, lo conversamos mucho con la gente y nos da una gran alegría que haya este grado de involucramiento. Hay una decisión muy firme que es la de decidir hoy, la de participar hoy. Y a eso no podemos dejar de celebrarlo. A veces es como que nos levantamos todos los días y damos por hecho cosas que están. Pero para eso hubo que pelear un montón en este país. Y para lo que pasó y lo que sucede en Rosario también hubo que pelear un montón y hay que pelear un montón. Y ese es el camino que tomamos, que decidimos. Y nos alegra mucho que la recepción con la gente haya sido tan buena, tan positiva. Y con ese grado de, como te decía, de involucramiento y de ganas de participar de este día que además nos acompaña con un clima espectacular. ¿A la interna de tu espacio estás conforme con este segundo tramo de campaña? No entiendo cómo a la interna de mi espacio. No, digo si el espacio te sentiste respaldado por todo el espacio, el balance es bueno. Ahí entendí. No, no, por supuesto. Buenísimo. Hubo un grado de entendimiento muy rápido y una cercanía muy en sintonía con lo que planteábamos nosotros. Fue muy sencillo ponernos de acuerdo para trabajar en este segundo tramo hacia esta elección general. Y me parece que ese es el mejor de los caminos, el mejor de los augurios para la etapa que seguramente se vendrá en la provincia de Santa Fe. Nos hace muy felices lograr este entendimiento y que haya sido tan natural y tan rápido. Ciro, ¿alguna reflexión para el día de hoy, para la tarde de hoy? Que ojalá lo vivamos con muchísimo respeto hacia la democracia, que ojalá lo vivamos con mucho respeto hacia lo que creemos que van a ser las personas, que nos van a ayudar a cambiar nuestro presente. Que tengamos en claro que acá, como siempre pasa en toda elección, pero nunca está de más recordarlo, no va a haber ningún proceso, ni rápido, ni simple, ni fácil, ni mágico. Acá hacen falta años de trabajo muy duro y el resultado y el fruto de ese trabajo seguramente la generación a la que pertenezco no lo va a ver. Tenemos que ser conscientes de eso también. Para terminar con eso que es tan parte de los argentinos, que es este exitismo y esta velocidad que pedimos para que las cosas cambien. Y está bien, es lógico, porque se han vivido muchos procesos que han sido decepcionantes. Pero la verdad es que lo único que nos queda como sociedad hacia adelante es empujar todos para el mismo lado, el mismo carro, dejar de mirar la granja de lo propio y mirar el bien común, lo colectivo y tratar de construir desde ahí. Que cada uno aporte lo que tengan que aportar, que no dañe y que se siga adelante, porque todos estamos de paso en todos los lugares en los que queramos estar. Nos vamos a ir y lo que dejemos va a ser lo único que importe. ¡Gracias!